de la ciudad de México. Este activo Reynardo Cruz, Mara Serafín, Willy está presente, también está presente con nosotros como cada día, Mario Javier, Nicolás Mojica, Narda Mejía está por ahí también, para todos los que nos siguen a través como Dulce Bobadilla de nuestro chat en vivo en YouTube, Emilio Ortega, Cecilia Javier, Arsenio Beltré, a todos, muchas gracias por esa fidelidad, por esa sintonía. Ahora ya estamos en el baúl de la belleza como cada viernes con las orientaciones para que usted convierta su rostro en un lienzo y que ayude a plasmar su arte, por supuesto que con la asistencia de nuestra experta en maquillaje Dulce Acosta, que ya está con nosotros, hoy nos va a enseñar, a propósito de que ustedes ven a esta mujer con estos labios, que se lo inyectan, pues sin necesidad de ustedes sufrir ni de dolor, con el maquillaje en sí, ella les va a enseñar algunos trucos para que se vean jugosos y carnosos sus labios. Así es, Rosa, gracias, gracias por encantada de estar aquí como cada viernes, buenos días a nuestros amigos del Despertador, el día de hoy vamos a hablar de los labios, claro que sí, mi hermosa, hoy vamos a hablar de los labios, un tema importante, es como la cereza del pastel en el maquillaje, porque con los tonos y esos colores tan fabulosos que usamos, realmente resaltamos ese acabado perfecto. Hoy vamos a hablar, vamos a dar unos tips para esas chicas que tienen los labios gruesos y para las que tienen los labios delgados, por ejemplo, para las que tienen los labios muy delgaditos y quieren que sus labios se les vean más pronunciados, más carnosos, exactamente, más proyectados, lo que se debe hacer es utilizar un delineador de labios, un lápiz delineador para trazar una línea, o sea, en el contorno del labio, hacerlo de... ¿Delinear? Exactamente, por fuera. ¿Pero con qué color? Puede hacerlo, si quiere darle más profundidad, puede utilizar un tono más oscuro, ¿verdad? Si quiere hacerlo, también puede hacerlo con el mismo tono del labial que va a utilizar, en este caso utilizamos el rojo y lo que tenemos que hacer es marcar el contorno por fuera del labio natural, de la línea del labio natural. ¿Por fuera? Exactamente. ¿Y no se ve regado? No, claro que no, porque utilizamos el lápiz delineador para darle un perfil perfecto. ¡Oh! Exactamente, lo hacemos por fuera y luego rellenamos con el mismo tono o con un tono más claro, ¿ok? Al tono que utilizamos de delineador. Si es para las chicas que tienen labios muy gruesos, como en mi caso, que quieren que no se les vean tan llamativos, deben hacerlo del lado interno para no aportar tamaño. El truco, si ustedes quieren ampliar sus labios, que se vean más grandes, debe ser fuera de la línea del labio ese delineado. Exactamente. Y si quieren lo contrario, si son mujeres con bocas gruesas y quieren que se vea más pequeñita, háganlo del lado de adentro. ¡Qué trucazo! Exactamente. También, un truco muy chulo para poder medir la altura en ambos lados de los labios es marcar una X desde aquí en el centro. Eso no permite marcar la altura de ambos labios para que no quede uno más para abajo, uno más bajito, etc. Una X en el centro. Eso es algo muy importante, realizar el contorno para que no nos quede, para que no se nos vea regado. ¡Qué interesante! Algo muy importante, Rosa, es el cuidado de los labios, que siempre debemos por lo menos tres veces a la semana. Exactamente, para evitar que las que se resequen, que se nos avejenten, que se nos marquen arrugas, es bueno esfoliarlo con un esfoliante especial para labios y luego utilizar un bálsamo hidratante. Por ejemplo, con estos pintalabios mate, súper secos, yo imagino que sufren los labios. Bastante, bastante, de hecho, es parte de la tendencia que viene para este 2023. Que continúa. Exacto, que continúa exactamente, porque venimos arrastrando lo que se usó mucho en el 2022 y al principio del 2023 van a continuar los tonos mate en los labios. También ya se prevé que para primavera y verano haya un cambio y se utilicen los glaseados, los gloss. ¡Oh, sí! Sí, claro que sí. ¿Y qué provocan? ¿Qué efecto? ¿Se ven más gruesos o no los labios con los gloss? ¿Perdón? ¿Cómo se ve el efecto? ¿Hace que se vea más grueso? Más grueso, más pronunciado, más llamativo, ese brillito siempre es muy llamativo, muy atractivo, se ve más hidratado, más jugoso y eso es algo también muy importante. Ya para finales de este año, la proyección en tendencia es que se vuelva, retorne una tendencia de los 90, que es el brillito y como ese nacarado que se utilizaba antes en esos tiempos. ¿Qué? Como los QT, como los pinta uñas. Exactamente, antes se usaba mucho eso en los labios, eso es algo que se prevé que vuelva a finales de este año. Gracias, Dulce, como siempre. Un placer para mí. Con esos trucos para que nosotras también en casa podamos aprender a sacarle el provecho a nuestros rostros con este segmento del baúl de la belleza con Dulce Acosta a la cabeza. Y si usted no se le da lo del maquillaje o si quiere algo ya profesional, a través de las vías que están en pantalla, ustedes pueden comunicarse con nuestra experta Dulce Acosta, la mejor maquillista del país. Aparten ahí una cita, además que enseña trucos, no es mala fe. Cuando ya le va maquillando, le dice, mira, te conviene esto, te conviene aquello. Y ahí usted mata dos pájaros de un tiro. Un rostro espectacular, esplendoroso, con un buen maquillaje, pero además también va a aprender usted de cómo cubrir esas imperfecciones y sacarle mejor provecho a su rostro. Con Dulce me voy.